FALLECIÓ BOB SANS, EL MÚSICO ESTADOUNIDENSE DE JASS En contenido viral te contamos los detalles, quédate hasta el final para que descubras las causas de esta triste pérdida para la música. El compositor, flautista, clarinetista y profesor de jazz estadounidense Bob Sands ha fallecido en Madrid a los 55 años a causa de una larga enfermedad, según ha confirmado su banda en el perfil oficial de Facebook. Ayer nos dejó nuestro querido Bob Sands. Tras la larga enfermedad y el dolor que hoy vivimos, debemos recordar cada uno de los buenos momentos, enseñanzas y experiencias vividas junto a él. Descansa en paz amigo, señala el texto. De origen neoyorquino, se graduó en su país en música clásica con el saxofón y se especializó en jazz en la Manhattan School of Music gracias a las enseñanzas de maestros como Ramón Ricker o Bob Mintzer. Él mismo llegaría a convertirse en profesor de armonía jacística. Como intérprete, ha tocado junto a grandes figuras del género, como Lionel Ampton, D.C. Gillespie, Paquito de Rivera o Didi Bridgewater. En 1992 fija su residencia en Madrid, convirtiéndose en uno de los músicos habituales de artistas como Jorge Pardo, Chano Domínguez o Pedro Iturralde, entre muchos otros grandes del jazz, así como de Miguel Ríos, Víctor Manuel, Ana Belén, Joan Manuel Serrato o Joaquín Sabina. Me han contado que ha fallecido Bob Sanz, grandísimo saxofonista que perteneció a la banda de Sabina allá por el año 2000, supongo. Gira 19 días y otras. Era un tipazo con gran sentido del humor. Y tocaba como Dios. Siempre le recuerdo pidiendo aire acondicionado en el bus, escribía precisamente en su perfil de Twitter el músico Pancho Varona. El pasado 25 de mayo, su banda organizó un concierto de homenaje en el Teatro Reina Victoria de Madrid, pero Sanz no pudo acudir a causa de la enfermedad. El velatorio, según ha informado la Bob Sanz Big Band, está previsto que se celebre hoy en el Tanatorio de San Isidro. ¿Conocías la música de Bob Sanz? ¿Qué opinas de su repentino adiós? Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más noticias. Hasta entonces. ¡Gracias!